Tu horóscopo personal todos los días de lunes a sábado aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Tu horóscopo personal hoy sábado, Aries, hoy día de brujas, día de diversión, tanto para grandes como para chicos. Tu espíritu aventurero y activo te va a llevar a inventar y a crear y a tomar decisiones en todo tipo de actividades para que te disfrace con tus amigos, con tus familiares. No te excedas en gastos y mantén el control en tus finanzas. Cuida hoy tu amor, pero sobre todo, cuida tu bolsillo. Tus números de suerte son el 50, el 39 y el 10. Entonces, Tauro, aunque sientas que no estás de muy buen humor hoy, terminarás envolviéndote de alguna manera con la festividad del Día de Brujas. O Halloween, tu capacidad para resolver problemas, especialmente económico, se manifiesta. Algo que te preocupaba llega a su fin y muy exitosamente. Tus números de suerte son el 60, el 9 y el 33. Amistades, Géminis, amistades y familiares se unen esfuerzos contigo para hacer de esta noche una muy especial. Tu niño interior se despierta y te sentirás inspirada a crear y a lograr divertir a los más pequeños. No te dejes influenciar por personas negativas que le han perdido el gusto a la vida. Actividad es lo que hay en tu agenda hoy. Y tus números de suerte son el 15, el 33 y el 60. Cáncer, día de brujas o de Halloween, día de fiesta, de dulces, de niños, de alegría, de diversión. Tu actitud complaciente te va a llevar a ganar el corazón de muchos. No desatiendas tu trabajo por estar planificando alguna fiesta. En tu tiempo libre podrás lograr hacer milagros. Así como podrás lograr que todos se diviertan. Tus números de suerte son el 8, el 11 y el 36. Leo, las horas de la mañana resultarán muy activas. Y de seguro te mantendrás muy ocupada en tus quehaceres, tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo. La noche será más tranquila, aun cuando experimentes actividad a tu alrededor. El factor sorpresa será toda una realidad hoy. Tus números de suerte son el 16, el 4 y el 20. Virgo, muchos serán los que quieran y deseen complacerte ahora. Tu gran sentido del humor te va a llevar a hacer nuevas amistades. Combate ese lado negativo tuyo que te lleva a encerrarte en ti misma. Sal, disfruta de la festividad del día de las brujas. Y comparte con aquellos que te quieren, que te adoran. Hoy es tu día para la diversión. Y tus números de suerte son el 50, el 60 y el 33. Libra, anímate. Y si aún no lo has hecho, ve preparándote para la festividad del día de hoy de Halloween. Tu vida podría tomar un rumbo muy interesante al conocer a alguien que te va a impresionar con su belleza y sabiduría. Sé constante en lo que prometes y no fomentes expectativas en otros que no vas a cumplir. Hoy podría ser tu gran día en el amor. Tus números de suerte son el 22, el 33 y el 60. Scorpion, hoy es tu día y tu noche para divertirte en grande. Todo lo misterioso en ti se manifiesta. Y de seguro llamarás poderosamente la atención en donde quiera que tú vayas. Alguien tratará de convencerte de algo en lo cual tú no estás de acuerdo. No le des aún una respuesta y espera a pensarlo bien. Tus números de suerte son el 27, el 12 y el 33. Sagitario, tu imaginación no tendrá límites. En un día como hoy serás el alma de la fiesta. Donde quiera que te encuentres, el romance dirá presente. Pero no te ates ni te comprometas con nadie por el momento. Disfruta de lo que la vida te ofrece y regala tu alegría a los demás. Todos te lo van a agradecer. Es tu día hoy. Gózalo. Llámalo. Búscalo a él. Y tus números de suerte son el 48, el 60 y el 6. Capricornio, convencer a alguien con quien tú no estás de acuerdo será misión imposible por ahora. Deja las cosas como están. Despreocúpate por un tiempo, ya que el mismo tiempo se ocupará de componerlas. Capricornio, proponte hoy disfrutar de esta noche de brujas junto a tus amistades y tus seres queridos. Hoy es tu día para la diversión. Y tus números de suerte son el 7, el 33 y el 18. Acuario, tu sentido de libertad te va a llevar a crear lo que a nadie le ha podido ocurrir. Aprovechando la festividad del día de hoy, de Halloween, podrás dejar correr tu imaginación. Muchos serán los que se beneficien de tu gran creatividad. No pongas a un lado la posibilidad de sacar algún provecho en el amor, en los estudios económicos del día de hoy. Y hoy, todas las cosas te vendrían muy bien. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 28, el 95 y el 9. Pisces. Un día como hoy, tú te las inventarás de la nada para hacer de esta noche de brujas una muy divertida, especial, buena compañía. No te faltará si te encuentras en busca de pareja. De seguro encontrarás quien te seduzca, quien te embruje esta noche de Halloween. Controla tus impulsos y no te enloquezcas de amor, que es tu día para la diversión y para el amor. Tus números de suerte son el 44, el 22 y el 30. Tu horóscopo personal. Siempre búscalo en YouTube José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.